Cuando hablamos de tapping, ¿qué es el tapping? El tapping es hacer golpecitos en los puntos. Fíjate, el tepe calentador, cuando hacemos algo nuevo, le queremos llevar por un nuevo camino, va a estar alerta. Y para evitar eso, para evitar que se ponga a la defensiva nuestro sistema, o varios sistemas energéticos, tenemos que hacerlo de manera que él no se sienta amenazado. Y una manera es el tapping. El tapping no se alerta al sistema. Si de repente hacemos un estiramiento fuerte o algo, puede alertarse. Pero el tapping es algo que integra perfectamente. Y por otro lado, es como haber puesto una aguja en ese punto de acupuntura. Pero en lugar de eso, nosotros mismos nos podemos activar el punto haciendo esta vibración. ¿El tapping, el pellizco, el masaje, hacen todo lo mismo? No, digamos que ella manda pautas muy específicas, basándose en eso, basándose en la función de los chakras. Digamos que si los meridianos son las carreteras que fluyen por nuestro cuerpo, los chakras son las estaciones donde paran a repostar, donde se regeneran, donde se mueven. Luego está el aura que contiene todo. Nuestros circuitos radiantes que se activan con nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra conexión con nosotros mismos, nuestro honrarnos. Hay hasta nueve sistemas energéticos, se nombra ella. Y bueno, ahora sí que me he perdido de lo que estabas preguntando. No, no, de los sistemas energéticos. Esto es. Tenemos, no, es que son muchas cosas de la energía que uno, quiere decir tantas cosas, emociona. Te emociona. Vamos a ver otro segmento interesante que es del ejercicio de, bueno, sobre, sobre, ¿cómo me dijiste? Ah, la postura de Winkook. De Winkook, es la postura, creo que son posturas. Y bueno, el momento oportuno también para el teléfono de Monse Seide, que es 670-675-784. Repito, 670-675-784. Y también hay una página web, ¿qué es? Es www.tusaludemocional.com. Muy bien, muy bien. Bueno, veamos ese segmento y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Aquí estamos Begoña y yo, mi nombre es Monse Seide, para mostraros un poquito más de la medicina energética. Estas rutinas tan potentes para preservar nuestra salud. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que os va a servir cuando sentís que estáis sobresaturados, sobrecargados. ¿Sabéis cuándo habéis tenido un día muy intenso, muy agotador, y todavía tenéis que ir a hacer aquella presentación? O todavía tenéis que ir a una clase nocturna? O de repente hay que llegar a casa, preparar la cena, estar con la familia y estar bien, para que nadie se pegue con nuestro cansancio, nuestra sobrecarga emocional. Incluso cuando notáis que estáis muy sensibles, que enseguida os enfadáis, enseguida lloráis, o que discutáis por todo, en este caso, este ejercicio es fantástico. Don Aiden dice que le salvó su matrimonio, que estaba así discutiendo un montón, y cuando se dio cuenta, porque además era incapaz de expresarse, porque eso te va a ayudar también a tener más claridad mental, con lo cual te vas a expresar mejor. Entonces ella decía que como su marido era muy mental, y ella era muy emocional, cada vez que intentaba explicar algo y defender sus asuntos, se desmoronaba y se desesperaba. Entonces un día le dijo, un momento, y hizo este ejercicio que vamos a hacer ahora, y luego lo sentó, empezaron a hablar, solucionaron todos sus problemas, y llevan ya más de 30 años juntos. Y dice que este ejercicio le salvó su matrimonio. Así que allá vamos. Muy útil y valioso. Lo que hay que hacer es poner una pierna encima de la otra, y de la pierna que queda en el suelo, esa mano agarra el tobillo, y la otra, la que está del lado de la rodilla, agarra el pie por los dedos, y respiramos profundo. Con una sonrisa mucho mejor, porque activa nuestro circuito radiante. Tres, cuatro, cinco veces. Vamos a cambiar de pierna. Y lo mismo, el pie que está en el suelo, esa mano agarra el tobillo, y la otra, coge el pie, por la zona de los dedos. Y siempre hacemos una pequeña atracción de estiramiento. Y lo hacemos. Sonriendo, soltamos el aire por la boca. Ahora, vamos a hacer un triángulo con las manos. Y lo vamos a llevar al tercer ojo, a la frente, y también, como si quisieramos respirar a través de ahí. Inspiramos con una sonrisa. Y soltamos el aire. Inspiramos. Y soltamos el aire. Así de sencillo. Este ejercicio va a reordenar tus energías, las va a reagrupar, te vas a sentir más centrado, con más claridad, menos emotivo, más descansado, en fin, que hay que hacerla todos los días. Muchas gracias. Si quieres más información, entra en mi página web, www.susarudemocional.com y desde ahí podemos estar en contacto. Gracias. Interesante. Ahora, ese tipo de estiramiento, ese tipo de liberación, ¿qué nos activa en el cuerpo? ¿O qué nos equilibra? ¿Totalmente puras hormonas? ¿O los meridianos? ¿Lo chacra? Absolutamente todo. Hay ejercicios que van para cada meridiano específico, por ejemplo, tanto en el síndrome premenstrual como un problema de fertilidad, por ejemplo, hay tres meridianos implicados, serían el hígado, riñón y triple calentador. Y hay glándulas como la pituitaria y el hipotálamo que están ahí implicados en el asunto. Entonces, calmando, regulando eso con ejercicios muy sencillos, uno sería, por ejemplo, tan sencillo como poner la mano así, que lo puede hacer la gente en casa, y es poner la mano así y deja caer el dedo medio en la coronilla y con la otra mano pone los tres dedos así y la pone detrás. y deja que ahí se haga lo que tenga que ser dos, tres minutos respirando. La respiración mueve la energía. La respiración es importante. Es muy importante. Y para mover la energía aquí lo que ella recomienda, a pesar de que, por ejemplo, en yoga dicen inspirar y exhalar por la nariz, aquí ella recomienda inspirar por la nariz y exhalar por la boca. Y dice que si es como una sonrisa mejor que activa nuestros circuitos radiantes. Interesante, interesante. La verdad que es bien interesante. Ahora, cuéntame, ¿tú eres facilitadora para que la gente, cualquier persona pueda activarse, tiene que hacer un curso o la gente que se quiere ensanar o que tienen mujeres pues que necesitan de alguna manera canalizar ese tipo de energía, ¿qué tiempo dura para eso? ¿Una sesión, un taller, dos talleres? ¿Cómo funciona eso? Mira, es algo tan nuevo aquí en España. Ahora mismo, cada persona puede acceder a la medicina energética con este libro que acaba de salir en español. Y lo que yo hago desde que, y bueno, y hay una formación europea y en Estados Unidos, en Europa, este es el primer año que se hace y se está haciendo en Cardiff, en Inglaterra y en Estados Unidos se hace desde, bueno, desde que Don Ayer empezó hace ya más de 30 años pero formaciones creo que hace 10, 8 o 10 años. Tanto es así que tuve que ir a Nueva York a formarme con ella. A mí me fascinó, yo me enamoré de esta mujer desde el principio y fui allí donde estaba. Tuve la suerte que cuando ya estaba planeando ir, ella vino aquí a España porque iba a venir a visitar a una amiga e hizo una pequeña reunión familiar y yo me enteré porque ya estaba atenta y fui y luego fui a verla a Nueva York donde hice la primera base de la formación. Entonces, formación en España todavía no hay pero sí hay por eso digo yo que soy facilitadora porque lo que sí hay es prácticas. Nunca es lo mismo. Pero facilitadora es enseñar... Hay dos maneras principales. Una es los talleres. Yo en los talleres lo que hago es enseñar a la gente cosas que hay en el libro y cosas que he aprendido con ella personalmente y con compañeros que estaban en aquella formación que éramos más de 900 personas de todo el mundo y algunos llevaban ya años con la medicina energética. Entonces, todo lo que he aprendido de ellos y de Dona Eden sobre todo es lo que yo aplico en los talleres. Incluso, aunque solo fuera la base de la rutina energética no es lo mismo leerla y practicarla en casa que hacerlo en grupo, sentirlo, sentir cómo te lo hacen a ti, cómo lo puedes hacer tú. Entonces, los talleres son vivenciales y totalmente prácticos los de medicina energética. Por un lado está eso, siempre te vas con pautas para hacer en casa, para saber con seguridad cómo se hace correctamente.